Muy bien, desde que ingresó el paciente de mordedura de tiburón en la región de abdominal y en la región de muslo, se ha intervenido un total de cinco ocasiones. Obviamente, como son mordeduras de animal, estos pacientes vienen con heridas contaminadas, que no es un solo proceso reconstructivo, sino que es una serie de procesos de cirugías que involucran entre limpiezas inicialmente de brindamientos y posteriormente ya a conclusión, concluyendo la parte reconstructiva con injertos de espesor parcial. Se saca una tira de piel para reconstruir el defecto que se provocó por la mordedura, como la secuela de la mordedura del tiburón, y satisfactoriamente el día de ayer se intervino nuevamente, se hicieron injertos nuevamente y se cubrió la parte, como mencioné anteriormente, de muslo y de abdomen. ¿Y cuándo podría salir el...? Calculamos que si todo sale bien, esperando de Dios que sí, se estaría dando el alta probablemente entre sábado y domingo, una vez que confirmemos que los injertos estén bien integrados y que no haya ningún indicio para seguir hospitalizados. ¿El paciente está estable y va a salir del tiburón? El paciente está estable, está en buenas condiciones, está saludable, está comiendo bien ya en su sala y esperando únicamente, esperamos un lapso de aproximadamente 3 a 4 días para descubrir estos injertos y confirmar de que se han adherido correctamente a la piel, a la nueva piel, y así poder dar alta. Muy bien.